Muy buenas tardes, voy a probar Weistable by Blond Lager, elaborada por Chef Gernim, la cual es la cervecería más antigua de Inglaterra, fundada en 1698 por Richard Marsh en Favorsham, Kent. Desde su creación ha pasado por 5 familias y exporta a 44 países. Entonces, actualmente tienen más de 320 pubs en el sur de Inglaterra y el área conurbada de Londres. En el diseño tiene un barco velero con un atardecer y un lago. Bueno, el estilo es Pale Lager, que pueden ser desde pálidos hasta dorados, sus sabores son delicados, ningún ingrediente domina sobre otro y en concreto, tienden a ser secas, ligeras, limpias y crujientes. Voy a probarla a 12.9 grados. Ahora sí. A la vista tiene un color dorado claro con algunos remolinos de CO2 la cabeza un dedo cremosa y fina el aroma es fresco pero domina lo floral y algo dulce antes de pasar al sabor no encontré los hibos que tiene pero cuenta con 4.5 grados de de alcohol chin chin tiene un carácter delicado la amargor es muy muy suave y ya se vuelve más maltoso destacan los sabores a galleta sigue conservando un poco lo floral además de que también tiene dejos cítricos la nota picante porque dice una blonde lager refrescantemente picante crujiente y cítrica no la no la encontré este y en general creo que tiene una complejidad baja y está bien bien equilibrada retro gusto es limpio el cuerpo ligero crujiente un carbonatación yo creo que adecuada y muy muy refrescante bastante tomable para el estilo me gustó un poco también el el suave amargor por momentos es dulce cuenta con un buen encaje ya casi se bueno ya quedó un aro blanco sobre la superficie y en general me parece una buena en pale lager sin embargo hace mucho énfasis en la nota cesti por ahí la dice y no le encontré ningún tono picante lo que me orilla a bajar de un punto de calificación y le voy a dar 5 de 10 como aceptable pudiera ser que tengo paladar mexicano y estoy acostumbrado a sabores picantes no lo percibí y puede ser que el paladar inglés si lo perciba pero bueno estamos en México este y después de las notas técnicas me costó 42 pesos en el palacio de hierro y también otra cosa que quería destacar es que tiene bueno esta cerveza de 330 mililitros y 4.5 grados de alcohol representa 1.5 unidades ¿qué son las unidades? bueno Drink Aware que es una institución de beneficencia privada creada en el Reino Unido en el 2006 cuyo objetivo es reducir los daños relacionados con el alcohol y ayuda a las personas a tomar mejores decisiones sobre su forma de beber alcohol con base en estudios científicos recomienda no beber más de 14 unidades de alcohol a la semana como lo dije esta cerveza representa 1.5 unidades y entonces para reducir al mínimo los efectos nocivos del alcohol en el organismo no te puedes tomar más de 9 cervezas como esta a la semana y bueno eso es todo este video se grabó el 4 de agosto del año de nuestro señor Jesucristo de 2022 hasta luego el 4 de agosto Gracias.